A través de Bienestar, la universidad busca mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y estudiantes a través de programas deportivos y complementan lo académico. Pero no solamente un complemento académico, practicar un deporte también ayuda al desarrollo personal. Y esa información la ampliará Carmen Elisa Borges, quien es una integrante de ASCUM, y nuestra invitada a la columna de opinión de esta semana. Escuchémosla. Tenemos como propósito la contribución a la formación integral de nuestros estudiantes, entendiendo que en ese desarrollo de actividad física, actividad deportiva, pues nosotros podemos entregarle al estudiante la posibilidad de mejoramiento, de manejar niveles de estrés, de mejorar su condición de salud, y obviamente se convierte en un incentivo y en una motivación que garantiza la permanencia del estudiante dentro de la universidad, porque se convierte en un estímulo para que él quiera, obviamente, aprender e ir escalando posiciones dentro del sistema universitario deportivo. En la universidad tenemos un proyecto que es modelo, yo me atrevería a decir a nivel del país, y en nosotros tenemos la infraestructura que nos permite a nosotros, desde quien tiene la aspiración de hacerlo con fines recreativos, e igualmente quien no tiene ningún conocimiento ni ha tenido ninguna experiencia y quiere aprender el deporte, que nosotros internamente lo denominamos el deporte formativo, y ya en un nivel más avanzado es las personas que han pasado por ese deporte recreativo y deporte formativo, quienes hacen parte de los equipos de representación, que son los deportistas con quienes nosotros participamos en los eventos tanto de Ascundeportes como de las ligas en general y de torneos invitacionales en el transcurso de cada uno de los semestres. Desde las políticas, desde la ley 181, desde la ley 30, desde la normativa, que fortalece el desarrollo de lo que son nuestras universidades, no solamente nos interesa el componente de lo formativo y del conocimiento, sino precisamente ese desarrollo de competencias que constituyen y que forman al ser humano en todas sus dimensiones, pues si el deporte es una de ellas.